Hola, bienvenidos otra vez a mi canal Hagamos Turismo Colombia. Y estoy desde un municipio enclavado en las montañas del Valle del Cauca y es el Dovio. El Dovio tiene mucho turismo por ustedes conocer y disfrutar. Y van a encontrar una cantidad de aves, más de 300 aves diferentes aquí en este municipio. Y no solo eso, mucho más de lo que ustedes pueden imaginar. ¡Bienvenidos! El Dovio Valle del Cauca, llamada la ciudad del futuro y lo es, está rodeado de 7 imponentes cerros y poseedor del famoso y majestuoso cañón del río Garrapatas y también poseedor más de 300 especies de aves plasmadas alrededor del parque. Y te podrás tomar una foto en el punto de información con todo lo que representa este municipio para todos sus visitantes y disfrutar del famoso cañón del río Garrapatas. Estoy en un sitio de aquí al municipio del Dovio, muy, pues me pareció algo muy interesante porque es un tipo bar, comida, donde ustedes van a encontrar todo el estilo mexicano. Y lo que más me llamó la atención es lo que ustedes van a ver en el video, pues ellos estaban sacando el vino en una especie de envase como estilo pistola, ¿no? Yo les preguntaba que por qué, porque me llamó la atención porque nunca lo había visto en los sitios que he grabado. Y les voy a mostrar cómo quedó a lo último porque ya lo colocan sobre la barra y ahí sacan el vino, pero es bien interesante ver esto. Y vamos a tomarnos un cóctel de la casa que se llama Durango. Este sitio queda en toda la plaza del municipio del Dovio, del Valle del Cauca, donde ustedes van a encontrar este turismo. Y no solo eso, sino van a poder disfrutar de la carta de la casa, donde ustedes van a encontrar unas cosas bien deliciosas mexicanas que van a poder disfrutar en este sitio. Por ejemplo, como los nachos, los tacos, que es algo, las quesadillas, que es algo muy representativo de la Ciudad de México y de México. Entonces, pues bienvenidos a este lugar y espero que les guste mucho. Estoy esperando, como les dije, mi cóctel. Se llama Durango, que es de la casa. Y lo que me llamó la atención fue que lleva un poquito de licor, pero muy suave. Es el endulzante que le da ese color azul y vamos a ver y nos lo vamos a disfrutar para que ustedes vengan a este sitio cuando estén en el Dovio y disfrutar después de las 4 de la tarde hasta pasada la noche. Ustedes pueden disfrutar de este sitio y de la comida mexicana. ¡Gracias! 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 Bueno, salud. Un municipio que no solamente en el día tú puedes hacer muchas cosas, no solamente cosas, turismo rural o turismo natural, avistamiento de aves, sino en la noche vas a encontrar estos sitios tan hermosos que a continuación te voy a describir. Por ejemplo, estoy en el Elysia. Elysia es un sitio en la noche donde podrás disfrutar de comidas rápidas y un ambiente familiar donde ustedes pueden disfrutar de todo el turismo del Dobio Valle del Cauca. Bienvenidos a este lugar. A una cuadra del parque principal y en un ambiente totalmente familiar y acogedor encontrarás esta opción de hospedaje. Un sitio que te recomiendo por su restaurante donde están las comidas típicas de esta región, habitaciones dobles, sencillas, familiares. También tienen otro tipo de opción y es a aquellos que se quieran quedar una semana, un mes o más tiempo, habitaciones tipo aparta estudio. Bienvenidos a esta opción de hospedaje, mi Dobio Hotel. Un sitio recomendadísimo para que ustedes vengan aquí al Dobio, donde van a poder disfrutar familiarmente o también sencillamente cada persona, es la Granja Elisa. Es un sitio donde ustedes podrán disfrutar, interactuar con la naturaleza y con estos animales que van a ustedes a conocer a continuación. Van a ver todas las imágenes de esta hermosa granja que les recomiendo para que vengan aquí a disfrutar en el Dobio Valle del Cauca. No se les olvide, en la cajita de comentarios les dejo todos los teléfonos y direcciones para que ustedes vengan aquí y puedan hacer este turismo tan espectacular que encontré en el Dobio Valle del Cauca, este municipio que es la ciudad del futuro. No se les olvide, en la cajita de comentarios, los dejo a ustedes, perdón, con estas hermosuras de animales para que vengan y disfruten de todo esto, así como yo. Chao, hasta la próxima acá en Hagamos Turismo. Y no se les olvide venir al Dobio Valle del Cauca a disfrutar aquí en la Elisa de todo esto y traer sus hijos, sus familiares y todos. Chao.